DEMBEDIAD DEMBEDIAD de Embe de Embe de Embe de Embe de Embe de Embe This is guy, apágame la luz, que tú deberías estar chupando, deberías estar capeceando, sin sueño me estás roncando, ¿qué? Mira que hoy no hay viernes santo, hoy se come carne crua, que el pecado te intoxicando. Yo de veras te encuerándote, te gusta estar curándote, no puedo estar llamándote al pelo, yo empecé dándote y ahora estás cotizándote, estoy en la bajadita y ya cerraste esperándote. Ahora que vi Juan, el güey. Tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira. Mira prima, me va a dañar el ambiente, pariguaya, tú no sabes que uno es un delincuente, por ahí anda Viguan con los peines transparentes, profe, póngalo ausente, que murió de repente. No, no, porque si ellos superan, hacen música. Tú deberías, mira. Tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira. The G News.